La Asociación de Moros y Cristianos Alcázar, que cumple ahora 35 años, ha comenzado los actos de celebración de una fecha tan significativa, haciéndolo coincidir con lo que ellos llaman la media fiesta. Ha tenido lugar un concierto de música festera en colaboración con la banda de música de Alcázar en el Parque Cervantes. Pues incluso con esto lo que damos es el pistoletazo de salida a toda la programación de actividades del 35 aniversario de la Asociación Alcázar. Porque este 2023 es un año muy importante, cumplimos 35 años desde nuestra fundación y bueno, pues arrancamos con este concierto que nuestros compañeros de la Asociación Banda de Música de Alcázar han tenido a bien de organizar y bueno, pues será un año muy cargado de actividades desde ahora hasta el fin de semana grande de nuestras fiestas del mes de junio. Es frecuente que la banda de música de Alcázar colabore en esta media fiesta con la Asociación Alcázar, ya que suelen acompañarles en los pasacalles de la fiesta grande en junio que esta asociación protagoniza, por lo que el repertorio del concierto no podía ser otro que las marchas del desfile de moros y cristianos. Sí, pues hoy en el concierto de esta tarde, aquí en este sitio tan característico, la verdad vamos a hacer un concierto de media fiesta de moros y cristianos, vamos a intercalar pasodoles festeros con marchas cristianas y marchas moras que le dan un sentido especial aquí a la fiesta de moros y cristianos. Lo hemos preparado con mucho cariño, la verdad que son composiciones bastante exigentes para la banda de música y la verdad que estamos muy ilusionados y el marco, como veis, es perfecto. El concejal de cultura ponía de relieve lo que ganamos los alcazareños con la colaboración de estas dos asociaciones y destacaba la dualidad que convive entre lo celebrado y el lugar elegido para la celebración. Efectivamente, Alcázar es un ensamblaje de distintas vertientes culturales y esta es la que tú dices, en el Parque Cervantes, cerca de la Biblioteca Cervantes, la Asociación de Moros y Cristianos, en una ciudad donde ha acoplado muy bien y ha recaído muy bien, de hecho, la Declaración de Interés Turístico Regional Nacional, ahí lo atestiguan y bueno, pues aquí estamos a disfrutar en esta tarde. Aunque habrá más actos de celebración de este 35 aniversario, las fiestas de moros y cristianos en nuestra ciudad serán como siempre, coincidiendo con la festividad de San Juan y el solsticio de verano.